Sí, vale la pena aclarar que estamos ante un ejercicio de democracia participativa, no ante un evento de catarsis social. En los países donde se utilizan estas herramientas de manera seria, la pregunta es concreta. Ejemplos, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se preguntó si querían salir o permanecer en la Unión Europea. En Colombia, después del proceso de paz con las FARC, se preguntó si la población estaba de acuerdo con los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. Recientemente en Chile se preguntó si la ciudadanía quería una nueva constitución. Aquí cada quien de los 7 millones de personas que fuimos a votar, cada quien fue por otra razón y pensando que la pregunta era otra cosa. Entonces, nada más vale la pena aclarar que no estamos ante un ejercicio de democracia participativa seria. Estamos en un cotorreo armado entre el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia y después una ambigüedad de toda la clase política. Y cuando hablamos particularmente de los líderes de los partidos, es porque desde el Congreso o desde el Ejecutivo es que se pueden impulsar estos mecanismos de justicia transicional que requiere el país. Es decir, esto no se va a construir porque nos sentemos en una plaza en algunas ciudades o en todas las ciudades del país a discutir qué se nos ocurre. Tenemos representantes que tendrían la obligación de implementar estas medidas. A mí me preocupa ver la respuesta del partido mayoritario, del partido en el gobierno diciendo que quieren abrir estas comisiones de la verdad pensando en expresidentes. Y algo todavía más patético, regresar al tribunal de los pueblos, que resulta sumamente relevante, pero por ahí ya pasamos. En México ya hubo un ejercicio del Tribunal Permanente de los Pueblos entre 2011 y 2014. Es decir, lo que queremos es asumir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es exactamente igual que el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que es cuando se llevó a cabo el último Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, donde, por cierto, ya fue sentenciado y condenado éticamente el Estado mexicano. Es por ello que a mí me parece que necesitamos impulsar mecanismos serios de justicia transicional y no simbólicos de justicia transicional, como los que ha propuesto el Fraiba. Por ahí también hay una publicación del Fraiba, un bit del Fraiba, en un comunicado que sacaron junto con el Frajuan de Larios, dos de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, una en el sureste y otra en Coahuila, exigiendo al presidente de la República y al Congreso la implementación de una gran comisión de la verdad desde el Estado y un mecanismo extraordinario de justicia. Nadie está pensando en la justicia penal, nada más. Lo que este país ya no tolera es seguir haciendo justicia simbólica, a menos, repito, que los promoventes de que se abra un tribunal permanente de los pueblos, entre ellos el partido del presidente, se asuma como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, que durante sus sexenios, como no pudo haber justicia desde el Estado, se tuvo que recurrir a este mecanismo. Recurrir a un mecanismo simbólico no es suficiente ya en un país con 90 mil personas desaparecidas, 300 mil personas ejecutadas y más de 30 mil personas torturadas. El país ya no está para justicia simbólica y que desde el partido en el gobierno se impulse un mecanismo simbólico es asumir que no son capaces de entregarle a este país y a la ciudadanía y a las víctimas la justicia que se merece. Alina, esta parte te la preguntaría a ti en específico, porque tú eres parte de quienes han impulsado no solo la consulta, sino también ahora este Tribunal de los Pueblos que menciona Jacobo. ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿cuál sería la propuesta de aquí en adelante? O sea, ¿qué pasa a partir de este 2 de agosto y qué se tendría que empujar? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? A ver, el día de ayer lo dijimos, ¿no? Justamente de eso se trataba. A mí me parece que todavía no estamos en el debate de tratar de entender qué es el partido, qué es el gobierno, qué es la ciudadanía, cuáles son las víctimas organizadas. Y entonces creer que el Tribunal de los Pueblos solo surge porque se le ocurrió a Andrés Manuel o a Mario Delgado me parece sumamente irrespetuoso. En las plazas públicas nosotros hemos venido hablando de este tema de venganza. Al parecer, también se nos olvida que hace un año ni siquiera existía la posibilidad de hablar de una comisión de las víctimas en ninguna de sus posibilidades. Se aportó a través de una iniciativa ciudadana presentar una iniciativa en temas de consulta. Se habló, se habló de la posibilidad de usar esta herramienta. Durante estos meses se puso en debate público. No es que no existía, más bien hay que reiterar que no es que no existía la parte de la comisión, la verdad. Más bien es decir que no estaba en el debate público, no había líderes de partidos hablando de ella, no había organizaciones de derechos humanos, no estaba en boga como ahora creemos que es natural y toca también asumir la chapa, porque creo que todos hablamos de los mundos ideales, pero poco se habla de lo que realmente las organizaciones activistas están haciendo. Y nuevamente, esto no es del comité promovente, esto es una sugerencia a raíz de todas esas demandas y toda esa necesidad también de esclarecer. Y cuando hablamos de verdad, seguimos hablando de lo mismo, de escuchar a las víctimas. Y por eso es que se busca interpelar directamente al mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo, y que no tenga pretexto alguno. A nosotros ya se nos pidió juntar firmas y lo hicimos. Se pidió que votáramos, votamos. Es decir, la ciudadanía está cumpliendo en ese sentido también, llenando todas las herramientas posibles. Y ahí se va a interpelar directamente a la Suprema Corte de Justicia, que se escuchan los argumentos de las víctimas. Yo creo que el tema del Tribunal de los Pueblos aquí en México, al no darse en un marco como el que hoy estamos, ante la posibilidad de movilización de millones de personas que hoy en plazas públicas se estaba debatiendo, que no era el caso, creo, con esta dimensión de estos últimos meses, cuando se dio el tribunal, donde participaron Raúl Vera, donde participaron muchísimos personajes, y que ahora estamos insistiendo en que si la Cuarta Transformación se está diciendo transformación, habría que aplicar no solamente una comisión de la verdad, sino escuchar realmente a las víctimas y que no haya un solo pretexto para que no se tomen cartas en el asunto. Esto de minimizar que entonces todos somos como paleros del presidente, por lo que escucho, me parece sumamente, de verdad, irrespetuoso. Nosotros aquí no le estamos haciendo campaña a nadie, nosotros no estamos llamando a votar por algún partido, en todo caso lo dijimos, nuestro candidato, candidata, fue la verdad y la justicia, y con eso estuvimos hablando en las plazas públicas. Que eso no saliera en Twitter, bueno, no significa que no sea relevante, no significa que la gente no esté impulsando esos debates y que no queramos esclarecimiento de los daños y que no queramos impulsar todos los mecanismos, y por eso hicimos una consulta, porque incluso coincidimos en que no tendríamos que estar consultando los derechos de no ser porque las instituciones fueron omisas durante décadas, y hoy estamos generando esa movilización en las calles, y yo sé que hay mucho menosprecio por la movilización popular, como si los procesos también no tuvieran, los procesos relevantes en la vida pública de otros países, no pasaran por esa movilización, y no fuera producto de la consulta popular misma de una serie de luchas populares durante décadas, pero cuando se trata de consultas en Europa, cuando se trata de consultas en otros países, entonces nadie los pone en dudas, se toman como ejemplos, cuando aquí también se demostró la prueba y error, se demostró que el 40% del padrón electoral era una cifra sumamente alta, si no se llevaban a cabo el día de las elecciones, del 6 de junio, que entonces tenía todo el sentido del mundo y hubiese sido vinculante, y hubiese costado solo sumar una boleta más. Hoy estamos ante la primera consulta, y aún así cuando se ha hecho el esfuerzo de millones de mexicanos dentro y fuera de México, porque también nuestros connacionales en el exterior pusieron de su parte para lograr este día, entonces se menosprecian, y entonces se dice cuál tendría que ser la consulta perfecta, cuál tendría que ser a nuestro modo de ver la parte donde sí podemos hablar, y cuando decimos, sabemos que el gobierno tiene más cosas por hacer, es que de eso se trató la consulta, de eso se trató la campaña y la gira por la verdad y la justicia, de seguir insistiendo en que el presidente tiene que romper el pacto de impunidad, pero cada quien escuchó lo que quiso y le dio la voz a los representantes que quiso, y entonces no se escuchaba lo que decía el comité promovente, no se escuchaba lo que decía el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, se escuchaba lo que decía Mario Delgado, y está bien, es el partido en el poder, pero entonces que no vengan a decir que necesitamos voceros, y esos voceros sí tienen esa representatividad, cuando en las calles el debate fue otro, incluso los debates fueron tan distintos que cuando fuimos a Oaxaca, evidentemente no era lo mismo que se planteaba en Reynosa o en Ciudad Juárez, no fue lo mismo de lo que hablan en Tijuana que en Veracruz, y esos debates quedaron minimizados porque no salieron en los medios de comunicación y en las redes sociales, nosotros como comité, o al menos yo, Alina Duarte, estuve insistiendo eso, y no es secreto en mis redes sociales, habla de la perspectiva anticapitalista que tengo, y evidentemente no creo que el despojo de nuestros territorios ni consultas a modo sean una respuesta, pero es que eso entonces no se visibilizó, entonces yo creo que hay que tener un poco más de respeto por lo que significó la consulta, un poco más de respeto por quienes participaron y por qué lo hicimos y los motivos que tenemos, y sobre todo eso, yo también creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México que sesionó, hizo sus aportaciones y tuvo su sentencia, pero hoy estamos apelando a que si hay una verdadera cuarta transformación, se demuestre, y no vamos a escatimar en las herramientas, y por eso se propone el tribunal, se propone que se impulse y presionar para que la Comisión de la Verdad sea una realidad, y no también, las comisiones de la Verdad también tienen muchos errores y se queda también en algo simbólico, pero ahí también no nos pidan solo al Comité Promovente que estamos nosotros los que estamos vigilando, de eso se trató la gira por la verdad de la justicia, el decirle a la gente los necesitamos, el decirle a los abogados vamos a participar y vamos a sumar talentos y vamos a sumar errores y vamos a sumar todo con tal de hacerlo bien, y ahí está el llamado todavía, y el próximo domingo ahí estaremos anunciando y quien se quiera sumar, adelante, hay muchos colectivos que dijeron nosotros vamos, nosotros incluso con todas las críticas, algo de lo maravilloso que ocurrió fueron que se crearon nuevos colectivos durante esta coyuntura y por eso me vuelvo a atrever a decir que sí hay una intención después de la consulta popular, incluso hubo un comité que a lo mejor será muy local aquí en la Ciudad de México que se llamó la Coordinadora Anticapitalista por el Juicio de Expresidentes, cada quien aportó desde su perspectiva y con unos horizontes totalmente distintos, pero bueno, si al final los medios de comunicación solo retoman lo que digan Mario Delgado y López Obrador pues también poco podemos hacer.